Catalina nos ha traído este clásico, un velero llamado Divertad. Catalina, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Catalina viene desde Oliva de Mérida, en la provincia de Badajoz. Ya les he dicho que conoce muy bien esta tierra. Ha vivido cuatro años en Algamasía de Alba, en Ciudad Real, por el trabajo de su marido. Y en la ficha ve que tiene 64 años, viuda hace cinco años, con mucha familia, tres hijos, siete nietos, tres bisnietos, y hoy da un paso importante, que es intentar encontrar un compañero de vida. Ahora, lleva sola desde que enviudó un matrimonio maravilloso, que ahora van a ir viendo todo ese proceso de vida, hasta ahora. Estar sola, cada vez te pesa más, me dices. Cada vez me pesa más. ¿Qué es lo que peor llevas de la soledad? La noche. Sobre todo la noche. ¿Qué pasa por la noche? Pues por la noche, cuando ya me entro en casa y cierro la puerta y digo, ya, ya estoy sola. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa cuando llega la noche? Pues que me pongo muy triste. Pienso mucho en mi marido todavía y me pongo triste. Bueno, unos días monótonos. La monotonía es uno de los reflejos típicos de la soledad, ¿no? La monotonía, es decir, que todos los días es lo mismo. Todos los días es lo mismo. Que parece el de mañana el mismo que ayer, el mismo que hoy. Todos los días. ¿Qué hace un día monótono, Catalina? Pues yo me levanto, me ducho, desayuno, me pongo a ver la televisión y a dar pedales. ¿A la vez? A la vez hasta las nueve o las nueve y media. Me levanto a las siete. Luego después recojo un poco el piso, me pongo a hacer la comida y me voy a la tienda de un hermano mío a comprar. Y ya me quedo allí una horita o así para estar un poco... Estás un ratillo ahí. ...para que se me pase un poco la mañana. Y ya me voy a casa, termino de hacer la comida, como... ¿Dónde comes? Siempre pregunto esto porque es un dato importante. ¿En casa? No, ¿en qué parte de la casa? En el comedón. ¿Con la tele puesta? Sí, con la tele puesta. ¿Se dan cuenta que todos... Siempre con la tele puesta. ...todos hombres y mujeres que están solos... ...están con la tele puesta? Porque la tele es un electrodoméstico que hace mucha compañía. Porque dentro salimos personas hablando. Y hace compañía a la gente. Sí, hace compañía, sí. Acabas de comer y ¿qué haces? Pues recojo la cocina y me siento a ver el programa. Muchas gracias. Y ya después de ver el programa, pues lo cambio a Antena 3, que también me gusta y ya... ¿Te quedas ahí? ¿Ya no sales por la tarde? No. ¿Nunca? Normalmente no. ¿Y ya te quedas hasta la hora de cenar? Hasta la hora de cenar. ¿A qué hora cenas? A las 8 y media o 9. Vale. ¿Acabas de cenar? Y a ver... Rechocas la cena... A ver la tele. Y a ver la tele. ¿Tú metes muchas horas viendo la tele? Hasta las 1 y media o las 2 que me acuesto. Viendo la tele. Hay que hacer más cosas. Ya, pero es que sola, ¿dónde vas, Ramón? ¿Leer? ¿Sueles leer? No. ¿No te gusta? Nada, ni revistas. Ni revistas. Es una ayuda de él siempre. Pero si no te gusta, claro. ¿Y por qué no sales a pasear por la tarde? ¿A dar una vueltita después del programa, por ejemplo? Pues porque después del programa ya es de noche y ya te da pereza. Lo que siempre decimos del cambio de hora. Claro. Ya es de noche y te da pereza. ¿Y duermes bien? Sí. Bueno, por lo menos... Las horas que duermo, las duermo. Las duermes bien. Sí. Vale. ¿Los fines de semana? ¿Es cuando haces tú algo especial? Habitualmente la gente que está muy sola dice que el fin de semana es lo peor, pero tú por lo menos los sábados salas a cenar. Bueno, yo el domingo es el peor. El domingo es el peor. ¿No tienes nada que hacer? No tengo nada que hacer. El sábado me voy a cenar con mis hermanas. Muy bien. Y paso la tarde, noche y bien. ¿Lo has hablado con tus hijos que vas a venir a verme? Sí. ¿Y qué te han dicho? Que sí, que es lo que yo quisiera. ¿Vas mucho a Madrid? Sí, ahora me vengo a Madrid. Claro, les tienes por ahí, o sea que es una manera de compartir el tiempo con ellas. Voy a hablar con tu hija Eva. Ah, vale. La tengo al teléfono. Eva, buenas tardes. Hola, Ramón, buenas tardes. Encantado de saludarte. Igualmente. Yo tuve una hermanita que se llamaba Eva. Es mi angelito de la guardia. Se me murió con ocho meses. Por ahí estará revoloteando, cuidándome. Oye, bueno, a las cinco de la tarde, no te voy a quitar mucho tiempo. Saluda a mamá lo primero. Hola, mamá, estás guapísima. Gracias, hija. Está con el color de moda. Ese color que lleva es el color de moda. Que lo sepa la gente. Gracias. Ese color rosa bonito, así es, entre fucsio y rosa, es muy bonito. Oye, Eva, ¿qué te voy a decir? Cariño, lo primero, gracias por estar con nosotros. Nadie mejor que una hija para hablar de su madre, de mujer a mujer. ¿Qué les dirías tú a esos señores que hoy están viendo el programa, esperando que aparezca esa compañera de vida? ¿Qué les dirías de mamá? ¿Qué les dirías de Catalina? Pues es que estoy un poco emocionada, no sé. Se nota. No sé, ella es muy sencilla, muy tranquila, súper presumida y nada, y es que ella lo ha explicado muy bien su día a día. Sobre todo eso, alguien que la acompañe para pasear, para viajar, no sé. Está emocionada tu hija. Sí, sí, bastante. Bueno, no te preocupes, Eva, porque yo voy a hablar con mamá ahora, todo el ratillo, y me va a contar sus cosas, y ella lo va a contar muy bien, porque además tu madre lo cuenta muy bien. Y yo espero que encuentre ese caballero, yo te mando un beso muy fuerte a ti. Muchísimas gracias. Lo hago extensivo a toda la familia, porque sois un montón, y quedaros tranquilos, aquí mamá está súper bien cuidada, ya os contará su experiencia por la tele, y ojalá aparezca ese chico, ese compañero de vida, que le dé una ilusión, que pueda salir, que pueda compartir cosas, y que vosotros, que sois una familia estupenda, os encontréis también felices viendo a mamá feliz. ¿De acuerdo? Muchas gracias, mamá, te quiero mucho, estás muy guapa. Un besito, hija. Gracias. Un beso fuerte, Eva, buenas tardes, y felices fiestas. Un besito. Adiós, adiós. ¿A quién se le ocurre nacer el día de Nochebuena? El día de Nochebuena nací. Vaya navidades que le diste a tu madre. Pues sí, un 24 de diciembre de 1958, nació en Oliva de Mérida, en Badajoz, nuestra invitada, Catalina. ¿Así fue? Así fue. ¿A qué hora del día naciste? A las 12 de la noche. ¿En serio? Madre mía. Tuvieron que ir a llamar a mi padre a la misa del gallo, porque mi madre se había puesto de parto. Joder, encima a la misa del gallo. Bueno, pues así fue, cada uno nace cuando quiere. Tiene buenos recuerdos del pueblo, su padre era funcionario del ayuntamiento, se encargaba de la fontanería, había un sueldo fijo, por lo tanto en aquella época eso del sueldo fijo era importante. Recuerdas una niñez preciosa, así me lo digo. ¿Cómo te acuerdas? ¿Qué te hubiera en la cabeza de aquella casa de mamá, de papá, de tus hermanos? ¿Qué te acuerdas ahora de aquello? Pues me acuerdo que éramos muy felices. Éramos mucho, éramos siete hermanos. Claro, vivíais en casa de la abuela paterra, está vistos ahí mezclados, ¿qué lío era aquel? No, pero mi abuela no vivía. Sí, pero estabais en la casa. Sí, en la casa de mi abuela paterna. ¿Y por qué estabais tanta gente ahí metidos? Eran muy grandes la casa. Eran grandes. Bueno, esas casas grandes que acogían a toda la familia, ¿verdad? En aquella época. Claro, era muy divertido, aquí era como un hotel, para atrás y para adelante, tanta gente, siempre había fiesta, las matanzas que se preparaban. Las matanzas de mi abuela. Bueno, muchos primos. Muchos primos, muchos tíos. Amigas, para atrás, para adelante. Pues es bonito recordar, y como dice ella, recordar la infancia así, me parece un detalle, una niñez preciosa. Los estudios, ¿qué tal? ¿Hasta los 14? Fatal. ¿Con las monjas? Fatal. ¿Qué pasaba? Fatal, se me daban fatal, no me gustaba estudiar. Claro, si no te gusta algo, si no te gusta algo es complicado. Me hiciera un poco desobediente, yo creo que todo producto del que no te gustaba. Por cierto, enséñame ese plano, sí, Alvarito, ese. Ese. Ahí le ha pillado, culpa a mí, Álvaro. Esas tres castañas, que están ahí, tienen que ver luego con nuestra nueva pareja de en compañía. Detrás de eso, que pone puntos, hay premios, porque vamos a jugar algo que no hemos jugado nunca, Monse. Y tú con Rafael vais a ser lo que lo vais a estrenar, como hoy es el día de la castaña, pero ya como lo hemos puesto ahí, para que ustedes lo vean. Bueno, estábamos hablando con Catalina, de que no era buen estudiante, colegio, claro, cuando no te gusta algo, pues uno no va bien. Con 14 dejas el colegio y a casa y a ver a mamá. Para ayudar a mi madre. Hombre, había lío en casa, había para hacer cosas por ahí. Con 13 años me dices que te fijas en un chico, el del fútbol. ¿Cómo os conocéis? A ver, cuéntame. Pues vinieron de su pueblo, a mi pueblo, a jugar al fútbol, fuimos a verlo. ¿Él era jugador? Sí. ¿De qué jugaba? No lo sé. Bueno, pero jugaba. Jugaba. ¿Y a ti te gustó? Sí, a mí me gustó. ¿Cómo era el chico? Muy guapo. ¿Moreno, rubio? Moreno. ¿Alto? Alto. Vale. Con los ojos castaños. ¿Qué tenía, dos? Muy guapo. Ojos, no, uno. Tiene sentido el humor, eso es importante. ¿Y cómo os presentáis? Pues nada, empezamos a charlar, los de mi pueblo y los de su pueblo y las chicas, empezamos a charlar y a mí me empezó a gustar. Bueno, pues mire, claro, ya les ha dicho, era de otra localidad, pero el chico empieza a frecuentar, lo hablábamos antes con Manu, la discoteca del pueblo. Entonces eran las discotecas y las salas de fiesta donde la gente se conocía, donde la gente joven sobre todo acudía para conocerse, para socializar, para relacionarse. Y empieza a ir a la discoteca y él tenía 19, esta era más pequeña, él entraba bien, pero esta se tenía que colar. Se colaba y ya cuando se colaba dentro, pues el chico te pedía baile, hablabais por ahí. Y bailando con el man echaba a la calle muchas veces. Claro, hasta que le veía el encargado y dice, ya está aquí la Catalina, que es la pequeña, venga, Catalina a la calle, que no tienes idea para estar aquí. Eso era muy típico de antes. Entonces, yo me acuerdo, me he acordado de una cosa ahora, cuando mis padres tenían las discotecas y las salas de fiestas en un pueblo que se llama Sodupe, al lado de Bilbao, muchos matrimonios venían con las hijas a mi padre y le decían, Ramonchu, o mi padre de Ramonchu, le decían, Ramonchu, te dejamos aquí a la niña, que aquí sabemos que la vas a cuidar bien. Y mi padre le decía, sí, sí, no te preocupes. Y luego me decía mi hijo, entonces creo que esto es una guardería. Pero bueno, las cosas de los pueblos, ¿no? Cuando se confía en las personas, que ahí van a estar bien, ¿no? Bueno, pues eran los tiempos de las discotecas, los tiempos de las salas de fiestas, ¿no? Cuando la chaval, ¿qué hacía el chaval? Pues iba también a la calle y allí quedaba el charlando. Ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Bueno, pues un día que se coló en la discoteca, como hacían siempre, le pidió baile, llegaron las lentas, sonó esta canción. Y atención, porque con esta canción la pegó un beso en la boca y se quedó con la boca abierta. Todo de repente. O sea, no hubo la mejilla, pumba. Nada, a la boca directamente. Machi, machi, machi. Bueno, pues nada, lo recuerda con cariño, lo recuerda con amor. Y a partir de ahí fue como formalizar el noviazgo, ¿verdad? Sí. Ese beso fue el especial. Días navideños. La Navidad es muy importante para ella, nació en Nochebuena. Y en unas navidades va a conocer su familia al muchacho. ¿Cómo organizas eso? Pues hicimos un guateque en mi casa y yo invité a varios amigos y a amigas y a él. Entonces le dije a mis padres que iban ahí amigos y amigas, pero que en especial iba ahí un chico que… Ah, o sea, lo dices tú que bien eso. Sí. Va a venir un chico especial, mamá, papá, que sepas. Sí, que me gustaba. ¿Y qué tal fue? Bien, bien, muy bien. ¿Se lo presentaste? Sí. ¿Y qué dijeron? Mi padre ya lo conocía. Ah, ¿del fútbol? No. ¿De qué? Mi padre era fontanero y mi suegro era albañí. Ah, claro, se conocían ellos. Y coincidían en algunas obras. Entendido. Y lo conocía. Eso hizo que todo fuese más fácil entonces. Muy bien. Bueno, al poco lo operaron de apendicitis, empezó a venir el chico más a casa. ¿Cómo está Catalina? Vengo a saludarla, lo típico de esas cosas de relación, ¿no? Algunos hermanos pequeños, pues ya tú y yo, ya le conocían desde que nacieron, ¿no? Y así arranca el novio algo. Bueno, algunos nacieron después de… Fíjate tú. Yo tengo una hermana más pequeña que mi hija. Mira, curioso eso. Nueve días. Curioso eso. Pues así continúa el noviazgo. Cuatro años juntos, me dice Ramón. Unos años muy bonitos, un chico muy detallista. Siempre pues un detallito, la pulserita de oro, la alianza, ropita. Vamos, que te cuidaba mucho. Mucho, mucho. Te cuidaba mucho. Si hablase aquel Renault 8 que teníais… Pues fíjate. ¿Tenía Radio Casé? Sí. Qué bonito. Mira los de Ciudad Real como se ríen diciendo… ¡Ay, qué tiempos aquellos. Te clavabas de todo, pero no importaba. Espera, cariño, la palanca cambios. Espera, 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 el cinturón, espera. Esquina del asiento. Al otro lado. Me hago daño. Que me ha pegado un tirón aquí. Estáis recordando esas cosas. Tenía su encanto aquello. Tenía su encanto. Y luego el Radio Casé, aquellos viejos que no tenían para rebobinar. Y con el Vic le dábamos para atrás porque la canción lenta es la que te gustaba. Espera, espera, cariño, que rebobino y la pongo otra vez. Y la pongo otra vez. Pues eso es muy romántico. Eso lo cuenta Chara, los hijos a los nietos y… Se parten toda la caja de la risa. ¿Qué cosas estás contando? Madre mía, madre mía. Bueno, pues aquel Renault 8… Un desliz. Un desliz. Un desliz. El rinconcito, y esto lo digo en serio, el único rincón de privacidad que entonces teníamos las parejas, y yo me incluyo, era un coche. El coche. Y bien afortunados los que teníamos coche. Y bien afortunados. Que el que no lo tenía, no tenía ni eso. Bueno, pues en uno de esos encuentros, en el Renault 8, tuvo un desliz. Ya habían intimado, pero aquel día algo falló. Algo pasó. Empezó a sentir náuseas. Tirirí, tirirí, tití. Esto tiene pinta de lo que es. El novio, muy novio y muy en su sitio. Orina, vamos a analizarlo, cariño, que esto puede ser lo que puede ser. Efectivamente, dio positivo. Y tú, como te lo tomaste, vas a decir, cariño, que sí, que estás embarazada. Yo bien. Bien. Y él también. Y él también. Ahora hay que contarlo en casa. ¿Dónde se cuenta? Eso ya fue más difícil. Harina de otro costal. ¿A qué familia se le cuenta primero? Yo se lo conté a mi hermano. Vale. Mi hermano fue y se lo contó a mi suegra. Y mi suegra fue y se lo contó a mis padres. Esto parece el correo del zar. Hasta que llegó, se va diluyendo la noticia. Así fue. Así fue. ¿Y cómo se lo fueron tomando? Hombre, pues no muy bien. Claro. Éramos muy jóvenes. Claro. El tema es la juventud. Decían, estos dos, fíjate, el que líos han metido. Y entonces el rollo social de que una chica se quedase embarazada tan joven era como muy, hoy, 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 esto hay que taparlo, que no se vea, que no se entere nadie. Os casáis de noche, a las siete de la tarde. No se te notaba la barriguita. Entonces se ponían las amonestaciones en la iglesia. Anunciaba los casamientos. Era raro que se casara tan joven, viniendo de una familia que venía. Sus padres no querían ni que te casaras de blanco. Al final, ¿de qué color fuiste? De marrón. Es que era un marrón. Era un marrón casarse así. Bueno, la boda íntima. Unos 50 invitados. Había que pasar el trámite y se pasó. Bueno, la noche de bodas ya estaba todo hecho. Bueno, la pasasteis en casa de tu suegra. Luego os fuisteis a Barcelona a pasar unos días. Y el matrimonio ya de vuelta arranca en casa de tu suegra. No teníais casa. Fue todo rápido para organizarlo y no hubo tiempo de prepararlo. Pero bueno, aquella barriguita que no se notaba de repente como que empezó a crecer. Cogió 17 kilos. Y te entró antojo de cardillo rebozado. ¿Y eso? Todos los días me tenía que hacer mi suegra cardillo rebozado. Así que cogiste 17 kilos, claro. Te quedaste tú rebozada, hija. Bueno, llegó la niña. Parto complicado. Gloria fue la mayor. Sí. El día más feliz de mi vida, dices. El día más feliz de mi vida. 18 meses después vino Reyes. Varón. El único chico por ahora. Y luego Eva, Cristina. Eva, Cristina. ¿Pero qué se ha quedado con Eva? Se ha quedado con Eva. Mucho lío con Cristina, con Cristina, con Cristina. Al final Eva. Se quedó con Eva. Bueno, familia numerosa. Y llegáis a Argamasía de Alba en Ciudad Real a los 23. Tú te plantas. Tenías 20 años y tres hijos. Al chico le cae un trabajo a la bañería en la cárcel de Real a la Mancha. Y estáis cuatro años, como hemos dicho antes, en Argamasía de Alba en Ciudad Real. Con 27, nueva mudanza. Os vais para el Corcón a Madrid porque le mandan allí de encargado. ¿Te costó adaptarte a los cambios o fue fácil? Claro, es que ibas con tres, además, con tres niños. No me costó mucho porque la ventaja que tenía es que como los niños iban al colegio, pues ya hice amistades con otras mamás y enseguida cogí amistades, hice amigos y no me costó mucho. Eso está bien. Enseguida, Catalina, yo creo que cuando ves a los niños un poco mayores dices, tengo que trabajar también yo, tengo que hacer algo, ¿no? ¿Qué fue? ¿Más por necesidad tuya, personal? Sí. ¿O también por ayudar económicamente en casa? Hombre, con las dos cosas. Claro, claro. Obviamente. ¿Te colocas en una tienda de ropita de bebé? Sí. ¿Qué tal? ¿Te gustó el trabajo? Sí, mucho. Pues su marido, además, le ayudaba mucho con los niños. ¿Qué tal esa conjunción familiar? ¿Todos bien? Todos bien, porque él venía a la hora de comer y ya no se iba a amar, y entonces él se encargaba por la tarde de estar con los niños. Qué envidia para muchas chicas que estéis viendo el programa hoy con esto que voy a decir, ¿no? Me cuenta Catalina, me dice, mi marido era un marido súper cariñoso, siempre estaba acariciándome, siempre dándome besos. Fueron unos años muy felices y me considero, dice Catalina, muy afortunada por haberlos vivido. Mi primer amor fue un grandísimo acierto. Bodas de plata, llegáis a los 25, recuerden que la boda, la primera fue complicada, de noche y medio tapado, por las cosas y los rollos sociales. La boda de plata, vamos a celebrarlo, venga. Fue por todo lo alto. Como tiene que ser. ¿Dónde os fuisteis? De Luna de Miel a Lanzarote. Ay, qué bonito, qué bonito. Lo celebrasteis con la familia, luego a Lanzarote de Luna de Miel. Y siempre han tenido su tiempo para viajar, iros por ahí. Tengo por aquí todo, Gandía, Benidorm, conocéis muy bien Andalucía, en Las Palmas también. En fin, todo muy bien. Estáis en Madrid hasta los 59. Y ahí volvéis al pueblo, a Oliva de Mérida, en Badajoz. ¿Por qué esa vuelta al pueblo? Cuéntame. Pues porque cuando hubo la crisis esa que hubo en Madrid, de los albañiles y eso. Bueno, en toda España. Bueno, en toda España. Pero en Madrid porque ya la construcción se puso más floja. Entonces nos fuimos allí, al pueblo. ¿Y qué tal la vuelta al pueblo? Pues la vuelta al pueblo ya fue más difícil de llevar. Claro, ya te habías hecho tu forma de vida en Madrid. Mis hijos ya estaban... Salir, los hijos ya tenían su vida. Ya tenían su vida. Un cambio grande. Un cambio grandísimo. Pero bueno, volvieron al pueblo, me dice Ramón, yo echaba de menos Madrid. Ella sigue yendo a Madrid ahora, ¿no? Sí, yo voy mucho a Madrid. Claro, eso es... Ahora me voy. Además está todo más cerca. O sea, antes dices, antes te daba pereza, ahora llegas en un pispás. Ahora vas a pasar unos días por Madrid, ¿no? Ahora de que pase la noche buena me voy a Madrid. Muy bien. ¿Dónde vas a pasar tu cumpleaños, tu noche buena? En casa de mi hijo. Muy bien. Bueno, pues miren, fue a llegar al pueblo y de repente su marido empezó a encontrarse mal. Esto es tan rápido como se lo cuento. Llamó al médico, le pusieron una inyección para calmarle el dolor de estómago que pensaban que era. Ingresaron a las nueve de la noche, a las doce y media, medio del día siguiente, falleció. Pancreatitis. Ese es el nombre de la maldita enfermedad que se llevó de una manera fulminante al marido de Catalina. Lo cuento tan rápido como sucedió a Catalina, ¿verdad? Me dice Ramón, es que ni tiempo a reaccionar. Yo siempre les digo, cuando es una enfermedad larga y mala, es horroroso. Cuando es tan rápido también, porque no te da tiempo a ganar. No te da tiempo a... No te da tiempo a reaccionar, no te lo crees. No, no, es que no te lo crees. Y aquí es cuando llega el abismo en la vida de Catalina. Catalina cae al abismo de una soledad. Tenía 59 años cuando enviudó. Le dice, Ramón, eso es lo peor que me ha tocado vivir. Sentía que se había acabado todo. La vida que era nuestro día a día, compartir, salir, ir a bailar. Nuestros hijos, nuestros viajes. De repente no había nada. Ya no estaba él, ya no había nada que hacer porque no estaba con quien lo hacía. Terapia, importante. Siempre se lo digo, siempre se lo recomiendo. Cuando no sabemos gestionar problemas, rupturas tan fuertes, hay que ir a un especialista. Ha estado cuatro años yendo, ya le han dado el alta, salió adelante. Hay que tener fuerza y voluntad. Hay que confiar en los profesionales porque ayudan muchísimo. Ayudan mucho. Y te sacan del agujero. Sí, 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 ayudan. Con los tratamientos, con las charlas, porque para eso están. Señoras, señores, no le tengan miedo, no le den vergüenza. Siempre lo digo, si les duele un diente van al dentista. Pues esto es lo mismo. Cuando duele el corazón y duele el alma y duele la mente porque no sabes recomponerte, hay que irse a un especialista. Hoy, y yo estoy muy orgulloso de eso, Catalina, y te doy las gracias en nombre de todo el equipo, haces el primer intento. Serio, convencida, con ganas de cambiar. Con ganas de dejar atrás esa soledad que ya la empieza a apretar. No ha conocido a nadie desde que se quedó viva. Por eso yo le doy mucho valor a este paso de valiente que hoy Catalina da en compañía. Y a los chicos que nos estén viendo, les remato esta información. Diciéndoles que a Catalina le gustaría encontrar un compañero cariñoso, atento, detallista, que sea cortés, que la valore. Ella está acostumbrada, está acostumbrada a esa vida, ¿no? El respeto, también fundamental. Más o menos de su edad. Tienes 64 años. Un poquito arriba, un poquito abajo, pero eres alguien. Sí. Que se cuide, chico, que se cuide por fuera, que se mantenga en forma como ella. ¿Fumas? Le ha dicho Ramón, di que fumo. Sí. Para que lo sepan. Sí, fumo. ¿Cuántos cigarros echamos? Unos 15 o 16 cigarrillos. Un paquete, vale. No, no te quites tres o cuatro. Eso es para no decir un paquete. Te fumas un paquete al día. ¿Rubio? Rubio. Vale. ¿Y te apetece dejarlo o no? De momento no me lo he planteado. Vale. Tú haz lo que quieras. Pero vamos, que si tengo que dejarlo... No, no, pero si yo no lo digo que lo tengas que dejar. Tú ya sabes que el tabaco es malo, pero si te apetece fumar... Yo creo que fumo más también por la soledad. Ya lo sé yo. Toda la gente que está sola muchas veces el gesto de hacer así y encender... Ya parece que te da... Que tienes algo, como que estás haciendo algo. Sí, sí, sí. Lo igual le pegas tres caladas y lo dejas ahí en el cerro y te olvidas. Pero tienes ese... Haciendo. Ya sigue. Me ha dicho que lo diga, yo se lo digo. Que le guste bailar. Desde que te quedaste vida no has vuelto a bailar. No he vuelto a bailar, no he vuelto a viajar, no he vuelto a nada, nada. Pues hay que recuperar todo. Se acabó todo. Cariño, hay que recuperar todo. Ya, eso espero. ¿Sabes por qué? Porque el que se murió tristemente fue tu marido. Ya. Tú estás bien. Ya. ¿Y sabes por qué lo tienes que hacer? Primero por ti. Pero ya está bien por qué. Por tus hijos. Por mis hijos. Y por tus nietos. Y por tus bisnietos. Se lo debes también a él. Pero sobre todo, y por encima de todo, te lo debes a ti misma. Eres una chica joven. Tienes muchos años por delante para disfrutar. Has tenido la mala suerte de quedarte viuda del hombre de tu vida muy joven. Pero tienes otra vida por delante. Ya. Las personas tenemos muchas vidas. Unas viven muchísimas vidas. Otras viven solo una. Hay algunos pobres que casi no viven ninguna. Casi ninguna. Porque son unas vidas insulsas, tristes, sin nada, vacías. Tú llena tu vida. Porque tú sabes que esté llena. Tú sabes tener llena esa vida. Entonces yo creo que lo puedes conseguir. ¿Vale? Vale. Y este paso es importante, pero date esa oportunidad, porque creo que es fundamental lo que has hecho venir. Y a partir de ahí, todo va a ser mucho más fácil. Que tengas mucha suerte. Gracias, Ramón. A ti por estar. Bueno, pues tengo por aquí a un señor que va a ser el primero de la lista de Catalina, que está ya en línea telefónica y que se llama... Hola, buenas tardes. Fran. Francisco. Hola, Fran. Sí. Fran o Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Saludos cordiales. ¿Cómo quieres que te ame, Fran o Francisco? Como quiera. Vale, te llamaré Arturo. Me va también. También, Fran le va a todo. Bueno, Fran me gusta, mira, me ha gustado Fran. ¿De dónde nos llama Fran? De Parla. De Parla. Sí. Vale. Ella va mucho a Madrid. Eso está bien. ¿Cuántos años tiene Fran? 65. En agosto los hice. ¿En qué día? El 26. Vale. 65. Estáis muy bien de edad. ¿Estado civil? Soltero. ¿Lo has pensado? Sí. ¿Tienes hijos, Fran? No. ¿A qué te has dedicado en la vida? O igual te dedicas. Pues no, pues he hecho muchas cosas. ¿Estás jubileta ya? Sí. Vale. No. No te he oído. Es que no he dicho nada. Ah, perdón. Filador. Filador. De las muchas cosas que has hecho, igual nos dices alguna para orientar a Catalina, Fran. Bueno, pues, por ejemplo, fontanería. Muy bien. Tiene que ver con lo que yo estuve en casa también, con tu padre, exactamente. ¿Y qué te ha gustado Fran de Catalina? Cuéntame. Bueno, pues veo que es una señora que es guapa, es un sol. En fin. Muy bien. Ya has visto que fuma un poquito todavía. Educada. Sí. Yo creo que es más que suficiente. Perfecto, es un buen análisis. Tampoco quiero yo... No, no, hablarás tú con ella tranquilamente. Yo voy a presentar, ¿te parece? Mucho quieres meter la pata. No, no, lo has dicho muy bien, además. Yo ahora os voy a presentar, Catalina te va a saludar, y ya en privado, como le vamos a dar tu número de teléfono de contacto, Catalina te llama y habláis vosotros de vuestras cosas, a vuestro ritmo, el tiempo que queráis, ¿vale? Sí. Vale. Perfecto. Muy bien. Me parece. Catalina, en esa cámara está Fran. Hola, Fran, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien. Gracias por llamar. Agradecido. Te veo un poco cortadillo. Sí. ¿Y eso? Bueno. A ver, no puedo dar más. Está ahí un poco así, hablarás con él en privado. Está nerviosillo. Está, puede estar nervioso, sí. Bueno, Fran, pues un saludo. Igualmente. Que, Fran, que un abrazo muy fuerte, que vaya todo muy bien cuando charléis en privado, que seguro que la conversación es más fluida y más tranquila. El deseo de una feliz Navidad para ti y que todo salga muy bien en la charla con Catalina en este fin de año, ¿de acuerdo? Gracias, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Adiós, adiós. Adiós, buenas tardes. Laura, es que has estado al frente del caso de Catalina. Ahí tienes a Laura. Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. ¿Cómo has visto a tu invitada? Pues bien, yo estoy contenta de que Catalina haya dado este paso, se haya animado a venir. Yo creo que se merecía esta oportunidad. Te merece volver a ilusionarte, volver a ser feliz y nada, esto es el principio de algo bonito que está por llegar. Te lo mereces. Así que, saca esa sonrisa bonita que tienes. Gracias. Ya, suerte bonita. Gracias, Laura. Gracias, Laura, por tu trabajo. Catalina, el primer paso ya lo has dado, que es el importante, como te he dicho antes. Venir aquí, intentar ya buscar un nuevo futuro con un compañero. Igual sale hoy o no, porque esto no es una cosa segura. Ya. Aquí es un intento más, como otro cualquiera, que tiene muchas posibilidades, que consigue acabar con la soledad de muchas personas. Y ojalá tú seas una más como Monse, con la que vamos a hablar ahora, ¿no? Pero que sepas que aquí los tienes para todo lo que necesites. Vale, muchas gracias, Ramón. Y tienes una familia estupenda que te va a apoyar. Nosotros somos, como digo yo, tu familia de la tele. ¿Vale? ¿Vale?